Hola, yo soy Juan José Covarrubias, soy comediante profesional, hago humor negro. Existe esta idea errónea de que los comediantes somos gente muy feliz, porque nuestro trabajo es hacer reír, pero eso no quiere decir que nosotros seamos alguien feliz, es al contrario, justamente el comediante, si analizan bien el trabajo de un comediante, el comediante está continuamente observando lo horrible del mundo realmente. El comediante su trabajo es, todas estas emociones negativas como el dolor, la tristeza, la apatía, son las que generan el poder crear rutinas cómicas en las que nos podemos todos sentir identificados y a partir de esta identificación genera una risa, la empatía y eso crea una catarsis. El humor nunca viene de un lugar feliz realmente, no existe un chiste que comience con, ay es que yo quiero mucho a la familia de mi esposa, nunca va a empezar así un chiste, o a menos de que sea irónico, o a menos de que el final del chiste sea que quieres a la familia de tu esposa por las razones moralmente erróneas. Eso es la realidad del humor, ahora, siempre se cree que el humor negro busca ofender o busca lastimar a la gente que lo está escuchando y no es el caso, al contrario. El humor negro lo que busca realmente es confrontar a todo mundo con la realidad y que nos empecemos a reír de lo que es la realidad de la vida, que es inevitable porque existe y confrontarla con humor nos ayuda a verla desde el lado objetivo y ese lado objetivo nos ayuda a entender mejor un problema social o a entender mejor una tragedia y de manera objetiva encontrarle una solución, no simplemente evitarla porque al evitar la tragedia o al evitar el tema o al evitar el tabú lo que hacemos es como si no existiera y lo alejamos y realmente no estamos solucionando nada en la sociedad, esa es mi idea del humor, ¿vale? También existe esta idea errónea, muy, muy errónea, de que para hacer humor negro hay que usar malas palabras y ese es otro término que a mí me hierve la sangre, malas palabras. Las palabras no son malas, las palabras no tienen carga moral, o sea, la única manera en la que algo que yo diga pueda ser ofensivo es que la interlocución, las dos personas que están en la conversación encuentren la misma palabra como ofensiva es la única manera en la que yo puedo activamente ofenderte, si yo digo algo que a ti desde tu lado moral o de tu codificación crees que es ofensivo, yo no te estoy buscando ofender, tú estás tomando la ofensa, nadie te la está otorgando, ¿ok? Las palabras no tienen carga moral, las palabras son palabras, tú eres el que le da el sentido, ahora, si tú, la ética es lo que debe reinar en tu interlocución, no la moral tu propia ética es lo que te conduce a ti como comediante o como persona en la vida diaria realmente pero si lo pensamos así, hay veces en las que a mí me han contratado y me han dicho, o en televisión o en eventos privados, me han dicho, Juan José por favor ¿podrías no decir groserías en el escenario? perfecto, yo no digo groserías en el escenario, jamás digo groserías, pero digo, perfecto, no voy a decir groserías en el escenario pero el chiste sigue siendo de violar a una persona, o sea, sin groserías, pero es un chiste y al final es eso, es humor, no estoy buscando ofender, estoy buscando entretener, mi trabajo es entretener a la gente ahora, mi objetivo como comediante, como Juan José Covarrubias es, no solo quiero que te rías si no quiero que esta conversación se lleve a la sobremesa que después del show se sienten y platiquen sobre toda la situación, sobre lo que pasó tal vez es muy ególatra en mi parte, pero pues soy comediante, ¿qué esperaban? soy ególatra, o sea, no tengo otra cosa que me valide en la vida pero eso es lo que a mí me interesa, que después la gente se siente en una mesa y empiece oye, sí habló de este tema súper tabú, pero lo explicó de esta manera y lo habló así y probablemente sí dijo una cosa que a todos nos brincó, pero tenía un punto y un sentido o sea, nunca es por tratar de ofender, nunca es pararme aquí a tratar de quererles meter una idea errónea hasta cierto punto en la cabeza, piénsenlo así yo en mi show justamente, que esta es la parte más irónica que he tenido en los últimos años de carrera o sea, yo en mi show hay un punto en el que les digo que yo no, que estos son chistes, ¿no? esto es comedia, yo no soy conferencista y digo justo en el show, esto no es un TED Talk o sea, esto no es un TED Talk sobre la manera correcta de violar a un niño, ¿no? o sea, no, no porque es muy irónico porque pues ahora estoy aquí pero mi punto es que me pasa todo el tiempo que por el tipo de sociedad en el que vivimos es muy, nos conflictúa mucho en la cabeza el hecho de que yo pueda estar haciendo humor a partir de la tragedia, ¿vale? existe los comediantes que solo hacen humor observacional me encanta el humor observacional, amo mucho los chistes del supermercado y el avión y todas esas cosas de verdad se me hacen muy relajantes pero no es el humor que yo hago, ¿vale? pero el trabajo es realmente el mismo es observar algo, analizarlo y luego llegar a la conclusión que la conclusión es el remate, es donde viene la risa, ¿vale? ellos hacen chistes de aviones, yo hago chistes de gente muerta de cosas reales que no deberían de haber pasado pero que al final es el mismo trabajo es análisis y conclusión y esa conclusión lo que yo quiero es que después de que se ríe a la gente siempre hay este momento de risa incómoda siempre hay este como digo algo espantoso la gente se ríe y luego inmediatamente se tapa la boca como que su moral no le permite terminarse de reír de eso yo no quiero cambiarles el punto de vista solamente quiero que se enfrenten con la realidad, ¿vale? la vida es así no pasa nada, o sea, no como se lo decía, no porque yo deje de hacer chistes de violación, van a dejar de violar gente o sea, si ese fuera el caso pues entonces mañana lo dejo de hacer se los prometo pero no va a pasar o sea, a mí me encantaría que pasara pero no va a pasar yo les estoy poniendo la realidad ahí esto es real esto es lo que pasa en el mundo ¿por qué no lo podemos ver con humor? ¿por qué no verlo con humor para poder después quitar el elemento emocional y empezar a buscar de manera objetiva una solución a los problemas de la vida? esa es mi perspectiva ¿ok? ahora les voy a contar un par de ejemplos que me pasaron, ¿vale? situaciones reales en mi comedia en mi vida diaria en las que tuve que enfrentarme a situaciones adversas ¿ok? hace un tiempo se cayó un avión que llevaba futbolistas de Brasil a Colombia a jugar la final de la Copa Sudamericana ¿vale? se cayó ese avión se murieron casi todos los futbolistas y al día siguiente en la mañana yo vi la nota e hice un chiste en Twitter de eso a mí me pareció que había encontrado un juego de palabras que describían muy bien la situación lo que hice fue se los cuento para que vean que felicidades al Atlético Nacional de Medellín por ganar la Copa Sudamericana desgraciadamente al otro equipo le faltó gas para llegar es un juego de palabras si lo piensan realmente o sea, es un juego de palabras que en mi cabeza eso fue lo que pensé yo jamás estaba pensando en agredir a víctimas o agredir a... yo estaba pensando ah, pues es un juego de palabras lo irónico del asunto es que el accidente fue porque al avión le faltaba gasolina entonces ¿por qué la gente se ofendió conmigo si yo solo dije algo que pasó? aventé ese chiste en Twitter y la gente se volvió loca se volvió viral y hubo un montón de gente que me empezó a insultar gente que me empezó a desear la muerte a mí y a mis familiares lo cual es súper lógico, ¿no? o sea, desearle la muerte a alguien por un chiste, ¿no? es súper coherente pero de verdad sí me sacó me conmocionó mucho que la gente que hubiera gente que respondiera así porque esta fue mi respuesta ante esa tragedia ¿vale? así es como yo proceso el dolor o sea, yo vi esa tragedia y lo único que pude pensar fue ah, es que si acomodan las palabras así va a sonar bien chistoso pero ese es mi trabajo a final de cuentas o sea, no estoy tratando de agredir a nadie, ¿saben? y es muy chistoso porque justamente a partir de todas esas agresiones y a partir de todo eso yo me sentí muy frustrado me asusté incluso dolido y con esas emociones y sentimientos que yo empecé a sentir creé una rutina en la que justamente me río de la gente que no se sabe reír de un chiste la gente que se ofende con el humor hice una rutina completa sobre eso y ahora hablo del tema otro ejemplo mismo tema misma situación les voy a dar el contexto no les voy a contar el chiste yo tengo un chiste donde digo de manera no implícita que tengo relaciones sexuales con alguien que tiene una discapacidad intelectual pero no lo digo o sea no lo digo solo lo dejo implícito en el chiste no tienen que ver es un chistazo el punto es que el punto es que me pasó que yo tengo y esto es completamente real ok yo tengo una cuñada una hermana de mi esposa que es discapacitada intelectual ok mi esposa jamás se ha ofendido ese chiste vale por dos razones la primera es que pues de esto vive y la segunda la segunda es que ella entiende que esto es humor o sea no estoy hablándole directamente a ella y no estoy hablando de mi cuñada siquiera y les voy a poner tres ejemplos de gente que se debió de haber ofendido por ese chiste y no fue así ok el primero es mi esposa justamente después de un show hubo una señora que no se rió durante ese chiste estaba hasta enfrente y no se rió ese chiste el resto del show si entonces al final se me acercó y me dijo oye todo muy bien el show pero ese chiste no me gustó le dije discúlpeme señora tiene usted algún familiar con alguna discapacidad la ofendí a nivel personal y si es así discúlpeme no es mi intención y me dijo no solamente no me parece bien que hagas chistes así y ahí me enojé porque quién eres tú con tu superioridad moral flotando por encima de mí para decirme de qué puedo hablar y qué no yo soy libre de hablar lo que yo quiera mientras me haga responsable de mis palabras al igual que todos todos somos libres de decir lo que queramos siempre y cuando seamos responsables de nuestras acciones y de nuestras palabras ese mito de tu libertad termina donde empieza la del otro no es cierto eso no es ser libre eso es estarte cuarteando para no ofender a nadie no, no, no tu libertad termina hasta que tú decides dónde te cortas dónde cortas esa línea dónde dónde pones el pie dónde dices aquí yo no puedo pasar de esto porque ya me ofende a nivel personal tu ética te permite ya llegar hasta ese punto esa es tu libertad eso es lo que te hace realmente ser libre el punto es que mi esposa se acercó a esta señora y le dijo disculpe señora yo sí tengo una hermana discapacitada este hombre es mi marido y a mí no me ofende el chiste ¿por qué usted cree que usted sí se puede ofender por él si ni siquiera le afecta de manera personal? y la señora en lugar de enojarse o molestarse o algo volteó y le dijo ¿sabes qué? nunca lo había pensado de esta manera me das mucho a reflexionar y se fue gracias a Dios ya había pagado el boleto entonces no hay ningún problema ¿no? siguiente situación estoy en un show termino el show y se me acerca un tipo ya borracho a agredirme que no le había gustado que yo hiciera chistes de gente discapacitada y yo mi defensa es que yo nunca en el chiste digo que es discapacitada yo siempre le digo según yo estaba borracha y me sigo y me sigo y el tipo este me empezó a agredir y una señora del público ya grande se le acercó y le dijo oye disculpa no no te voy a permitir que lo agregas porque yo estaba aquí en el público escuché el chiste vengo con mi hija discapacitada y cuando escuché el chiste yo me quise ofender y volteé a ver a mi hija y cuando le iba a decir oye esto está muy mal mi hija estaba reventada de la risa entonces ¿quién soy yo para juzgarlo? si a ella que le afecta a nivel personal lo entendió como humor ¿no? tercera mi cuñada estaba viendo el video del chiste mi cuñada vivía en España estaba viendo el video del chiste y al estarlo viendo se dio cuenta se rió se rió muchísimo y lo estaba viendo con su vecina terminaron de ver el video y su vecina volteó y le dijo ¿cómo es posible que tu que tu hermana se haya casado con alguien que hace chistes de gente como tú? y volteó mi cuñada y le dijo ¿como yo? pero si yo me llamo Lourdes yo no soy Marta ¿a mí qué me importa? lo cual quiere decir que ser discapacitado no significa ser idiota no es lo mismo no es lo mismo ¿por qué les cuento todo esto? porque son ejemplos para mí muy claros de que el humor debe de tener debe estar libre carga moral ¿vale? debe ser más libre la corrección política está de verdad está jodiendo de cierto modo el humor quiero llegar a este punto lo más rápido posible cuando yo he viajado por muchos países haciendo comedia estaba en Colombia y en Colombia me hicieron una de las preguntas más raras que me han hecho durante mi carrera que fue ¿cómo hacer humor negro sin herir susceptibilidades? no se puede es imposible porque cada quien tiene un bagaje cultural y carga moral diferente no hay manera de estar adoctrinando a la gente pero lo que sí puedo decir es que mi humor por lo menos para mí está cargado de ética entonces todo lo que yo digo soy muy responsable de lo que digo y a partir de eso yo quiero crear estas reacciones esa fue mi respuesta ¿vale? pero me siguió resonando en la cabeza como ¿cuál es el límite del humor? ¿cuál es el límite del humor? porque siempre te están diciendo no puedes hablar de esto no puedes hablar del otro pero en realidad ¿cuál es el límite del humor? y y no he podido responder esa pregunta más que diciendo el humor no tiene límites el humor no debe tener límites el límite te lo pones tú tú como comediante decides hasta dónde llegas y qué tan cómodo te sientes ética y moralmente o solamente ética es cuestión de cada quien hasta dónde llegas tú ¿vale? y si a mí alguien me tuviera que preguntar alguien me preguntara oye Juan José ¿cuál es el límite del humor? yo reformularía la pregunta la cambiaría por completo por un ¿cuál es tu límite en el humor? ¿a dónde quieres llegar tú con tu humor? ¿qué es lo que tú quieres decir con tu humor? ¿y qué es lo que estás buscando con tu comedia? para mí personalmente el único límite que tengo en el humor es la risa muchas gracias yo soy Juan José Cobarruz para mí Gracias.